Bueno, aquí estamos. Estamos con un pequeño problema que nos ha surgido con el frigorífico, resulta que ya hace tiempo que ya vamos arrastrando esta avería, este frigorífico enfría perfectamente, yo lo pongo a gas y funciona perfectamente, lo pongo a 220 y funciona correctamente, pero cuando lo pongo a 12 voltios, si yo lo pongo a la mismita, no ocurre nada. Pero cuando enciendo el motor del vehículo, empieza como un chisporroteo, como si fuera un relé que tuviera el contacto malo y estuviera ahí dando chispazos. Y bueno, lo quitamos por miedo a que se queme algo y hemos pensado que vamos a empezar a desmontar esto para ver qué problema tenemos ahí. De momento esto es bien fácil, para desmontar este frigorífico simplemente se quitan estas dos ruedas que tenemos aquí, esta y esta. Y ahí en el fondo, a ver si se ve algo, ahí en el fondo hay un tornillo de estrella que se quita, yo ya lo he quitado. Y lo que nos aparece detrás es, vamos a quitar esto, lo que nos aparece detrás es esa caja donde está todo el circuito, digamos eléctrico y electrónico, ¿de acuerdo? No lo he podido quitar de momento porque resulta que los cables están tan, 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 tan justos que me es imposible sacarlo de aquí, de esta esquina. Entonces lo que voy a hacer va a ser desmontar esta pletina que tengo aquí de madera, desmontarla para tener más juego y poder manipular ahí. La verdad es que yo no sé por qué ocurre esto. Ya digo, yo intuyo que puede ser un pequeño relé que tenga eso ahí, pero no lo sé. Hasta que no lo abramos no vamos a saber cuál es la solución. Vamos a ver de momento cómo podemos extraer esta caja donde está todo el tema eléctrico. Os muestro cuál es el problema que tenemos. Voy a cambiar manual de aquí a mano. Aquí tenemos las distintas luces que nos van a indicar que está a gas 220 y a 12 voltios. Para que veáis cuál es la avería que tiene. A gas 220 y ahora va a 12 voltios. Este es el problema que tenemos. Ahí hay algo que vibra y no sabemos lo que es. Tenemos que comprobar a ver qué es lo que está vibrando. Lo primero que tenemos que hacer para ver qué está aburriendo ahí es quitar esta caja hacia afuera. Y en ello estamos. Para poder desconectar los cables de la parte trasera, no puedo tirar para esto para afuera porque los cables están muy cortos. Están ahí atrás y hay tornillos aquí. Por ejemplo, esta abrida que sujeta este cable y en el otro lado es mucho más complicado. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar esta madera que está aquí arriba. Es un postizo. Aquí tiene cuatro tornillos. Aquí lo podéis ver. Uno, dos y dos en el otro sitio. La sacamos. La sacamos. Y aquí hemos quitado los tornillos. Sacamos la maderita. Que está bastante justa. Y ahora ya tenemos esta pieza que ya podemos jugar mucho más fácil con ella. Ya podemos moverla. ¿Veis? Ya no está tan justa. Y ahora vamos a obtener la facilidad de poder soltar estas abridas que están aquí. Y poco a poco vamos a ver si podemos tirar de todo esto para afuera. Para poder desmontar y ver qué es lo que ocurre ahí. Si es un relé o cuál es el problema que tenemos. Bueno, ya hemos solucionado el problema que tenía este frigorífico que no iba a 12 voltios. Se escuchaba como un chisporroteo en la parte interior y por eso nos llevó a error pensando que era el circuito electrónico que controla el encendido con las distintas fuentes de energía que necesita este frigorífico. Dando muchas vueltas, mirando mucho, encontramos que aquí hay un relé, que es este relé que está aquí. Está cogido aquí con un tornillo. Aquí podéis ver que pone aquí 12 voltios. Aquí en esta pegatina. Y hemos llegado a esta conclusión. Aquí llegan dos cables, positivo y negativo. El negativo va directamente a la resistencia del frigorífico. Y el positivo va a través de este relé. ¿De acuerdo? Este relé era el causante de ese chisporroteo. Se escuchaba en el interior y por eso nos llevó a pensar que era un error de lo que es la placa electrónica que controla el frigorífico. Vamos a probarlo en el interior y vamos a ver si es verdad que esto se ha solucionado o no. En el interior de la caravana hemos arrancado el motor. Y ahora debería de funcionar el frigorífico a 12 voltios. Aquí tenemos todo esto desmontado, toda la cablería que hemos estado revisando. Y aquí tenemos el módulo de control. ¿De acuerdo? El primer paso es de gas, que es ahí. El segundo paso es 220. Y el tercer paso, observar aquí. Ahí lo tenéis el frigorífico. Ya no da ningún problema. El frigorífico está solucionado. El problema que teníamos ahí está solucionado. Esto no... Es fácil, desde luego. Una vez que se saben las cosas, es súper fácil. Pero para llegar hasta ahí, la verdad es que yo he tenido que partirme un poquillo la cabeza. Porque esquema eléctrico de esto, yo lo he estado buscando en internet. Y yo no lo he encontrado, la verdad. Y entonces, pues he tenido que ir paso por paso, revisándolo todo y buscando a ver cómo funcionaba este sistema. Ahora ya lo volvemos a montar todo en su sitio. Y bueno, a seguir disfrutando de esta... Nuestra autocaravana. Aprovechando que ya hemos reparado el frigorífico con el relé que veis aquí, que es el que estaba fallando. Vamos a dedicarle un rato al serpentín que tenéis aquí. Veis, esto está bastante oxidado. Veis que está abierto, descascarillado. Lo que vamos a hacer va a ser rasparlo todo. Le vamos a dar con unas patulitas. Y le vamos a sacar toda la pintura esta que está toda suelta. Y después vamos a utilizar un líquido convertidor de óxido. Para que la oxidación no siga hacia adentro, porque nos puede llegar a picar el tubo hasta el interior y estropearnos el frigorífico. Una vez que consigamos que esto revierta el tema del óxido, le vamos a dar una pintura anticalórica. Puesto que esto, cuando está el frigorífico funcionando, coge bastante temperatura. Os lo enseño. Aquí podéis ver el convertidor de óxido que he comprado, que lo he comprado en internet. Esto revierte el óxido y no deja que vuelva a aparecer. Vamos a utilizar también un vasito para verter este líquido en este vaso, para que sea más fácil utilizarlo y aplicarlo con esta brochita pequeña. Aquí tenemos la pintura, que como podéis ver, pone aquí alta temperatura. Es una pintura en spray de color negro. Para evitar que esta pintura se estropee, puesto que ya sabéis que la rejilla de ahí atrás del frigorífico mueve bastante temperatura. De momento vamos a raspar todo el serpentín con la espátula, como he dicho. Ya hemos raspado con la espátula y con la lija. Todas estas tuberías, ya podéis ver, hemos llegado hasta donde hemos podido. Ahí lo veis. Y ahora lo que vamos a hacer es darle con el convertidor de óxido. Esto, por supuesto, con la espátula ha sido suficiente. Le hemos tenido que darse con un trozo de lija. Y ahora vamos a dejar que vaya haciendo efecto el convertidor de óxido. Aquí tenemos preparado ya nuestro líquido. Y vamos a ver, vamos a empezar a untar. Aquí lo podéis ver. A ver cómo actúa este convertidor de óxido sobre esta tubería. Le vamos a dar muy bien por tanto por delante como por detrás. Y así vamos a hacer con todo el serpentín. Ya le hemos dado dos manos de convertidor de óxido. Ya podéis ver cómo va quedando esto. Se pone en este color así oscuro, negro, como matizado. ¿De acuerdo? Es una reacción química que hace. Y ya veis cómo está esto. En la parte de arriba, por supuesto. También la hemos hecho. Y que es esta de aquí. A todo donde hemos podido llegar. Por supuesto, todo nos es imposible. Pero a todo que hemos podido llegar. Ahora lo que nos queda es limpiarlo todo el hueco muy bien. Aunque gracias a los papeles que pusimos abajo. Ya veis que está bastante limpio. ¿Sabes? Después vamos a proteger todo el tema de instalación eléctrica. Con unos pocos de papeles. Y cinta de carrocero. Y procederemos a pintar esto con la pintura en spray. Para que no se nos quede esto ya perfecto. Mientras esto seca, nos vamos a entretener en ordenar el tema de los cables. Mirad cómo está esto. Esto está todo suelto. Fijar usted el aspecto que tiene. Esto se puede coger todo con bridas eléctricas. E irlo ordenando e irlo recogiendo todo. Porque esto está aquí todo en movimiento. Y puede dar lugar a errores y fallos. Mirad que esto por aquí. Está igualmente suelto. ¿Veis? ¿Veis? Este cable mismo. De tanto rosal y plástico con plástico. Como en esta vista. Puede llegar a cortar la funda y producir un corto. En fin. Vamos a aprechar. Y vamos a ordenar todo el tema de los cables que tiene este frigorífico por aquí. Por la parte trasera. Ya he terminado de sujetar todos los cables. Ahí podéis ver. Mirad arriba que le he puesto. Para que todo esté recogido. Y no como estaba antes. Estaba todo suelto. Todo expuesto a un roce. Y a un cortocircuito. ¿Veis aquí cómo está todo esto? Todo recogido. En toda la cabrería. Y esto aquí me sobra bastante. Lo he puesto ahí así. De esta manera. Ahora lo que voy a hacer. Va a ser poner papel. Por la parte trasera del tubo. Para cuando veremos la pintura. No pinte todo este mecanismo. Y todos los cables. Que pinte lo menos posible. Algo se va a manchar siempre. Pero bueno. Intentaremos de que no. Este de aquí arriba todavía está suelto. Porque quiero pintar por ahí por detrás. Una vez que ya pinte. Lo cogeré esto aquí. Con una brida eléctrica bien cogido. Puede haber empapelado todo el hueco que vamos a pintar. Porque acordaos que es una pintura pulverizada. Y puede pulverizar todo lo de alrededor. Tenemos que andarnos con mucho cuidado. Vamos a proceder a pintar con la pintura esta anticalórica. Vamos a darle a todos los lados donde podamos llegar nosotros. Que la verdad. Mira. Vamos. El aspecto que coge esto. Es demasiado bien. Esto más que estético lo hemos hecho por proteger estas tuberías. O que pueden llegar a paticarse. Y si no lo sabéis, yo os lo digo. Un frigorífico de una caravana vale muchísimo dinero. Y si no lo sabéis. Vamos a dar mucha paciencia. Porque claro. Hay mucho recoveco. Esto es un espacio muy pequeño. Que nos queremos proteger todo posible. Bueno. Ya le hemos dado la primera mano. A continuación le vamos a dar otra segunda mano. Para que se nos quede muy bien cubierto. Una mano para que la capa sea más gruesa. Vamos a dar otra mano. 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 aquí podéis ver ya cómo ha quedado esto lo veis están todos los cables recogidos toda la tuya que estaba oxidada ya ha dejado de estar oxidada ya veis cómo está esto perfectamente y la parte de arriba pues iden de lo mismo aquí lo podéis ver ahora hay una cosa que siempre me preocupa muchas veces me han comentado algunos compañeros que han llegado a algún área, cualquier cosa esta de caravanas y que cuando han vuelto a sus autocaravanas han encontrado que le han robado las rejillas de los frigoríficos la verdad que eso es una mala jugada porque es que te quedas totalmente tirado entonces yo a esto le voy a poner voy a hacerle algo, una medida de seguridad para que estas rejillas no se puedan quitar tan fácilmente las van a poder quitar pero les va a costar una mejilla más de trabajo entonces le voy a poner aquí unos soportes de madera con unos tornillos que sean bastante complicados de quitar bueno, y hasta aquí el video de hoy ¡Bien! 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 No puede ser muy bonito, porque me pido en la caja del buque. Mira que grande, pues está medio en la caja. Galucina pepinillos. ¡Gracias!